La justicia dispuso cinco años de internación para el menor responsable de la muerte de la niña Diana Martínez, quien fue hallada sin vida el pasado primero de abril en Lorenzo Geires. En la tarde de ayer se llevó a cabo la audiencia donde el juez Pablo Dalera transmitió la sentencia definitiva del menor de 16 años. La justicia mantuvo el mismo delito por el que fue procesado, homicidio muy especialmente agravado, solicitándose que el sistema de responsabilidad penal adolescente, CIRPA, revita un informe a la justicia cada 30 días. Asimismo se ordenó a la institución que aborde en forma interdisciplinaria las problemáticas que se observen en el homicida. Esto refiere a tensión de asistencias sociales y a tareas de rehabilitación. En la actualidad el menor se encuentra en un hogar de la colonia Berro y trabaja en huertas, realizando tareas de chacras y en criaderos de animales, aunque mantiene su régimen de privación de libertad completa. Los informes realizados por el equipo multidisciplinario del CIRPA arrojaron que el menor no posee trastornos psicológicos y demostraron que responde tanto a las tareas como a las órdenes que le mandan cumplir dentro del centro. Por otra parte, se señaló que recibe terapia psicológica de forma semanal.